Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy estoy aquí haciéndoles este tutorial de cómo utilizar correctamente la tejedora. Así que vamos a empezar. Creo que es una herramienta muy fácil de usar. Les va a encantar. Van a ver que van a encontrar muchas cosas bonitas que hacer, como por ejemplo, bufandas, gorro, guantes y bolsos. Y bueno, creo que solamente es de utilizar un poco la creatividad y creo que van a quedar muy bonitos. Pueden utilizarla de forma circular o de forma rectangular. Vamos a iniciar aquí poniendo el hilo, pero primero este botón que está acá lo pueden utilizar de forma rectangular y la T es para la forma circular. Entonces, para que también lo tomen en cuenta y lo puedan chequear cuando vayan a utilizarla. Bueno, ahora sí, les explico cómo es la forma de los dientes. Los dientes, es importante que estén el color, el de color negro, que es el único que hay, tiene que estar siempre donde vamos a colocar el hilo. Entonces, siempre tenemos que fijarnos que esté en la posición correcta. Ahora, vamos a poner el hilo. Yo siempre lo pongo de manera... Ah, bueno, importante, este aparatito que está acá sirve para tensar el hilo, para darle tensión, ¿verdad? Para que no se les afloje ni el tejido que ustedes están haciendo sea un tejido flojo, sino que más bien normalmente yo siempre lo utilizo aquí en el centro. Entonces, es muy, 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 muy fácil de usar. Bueno, el hilo yo lo voy a poner sobre esta posición. Lo voy a colocar sobre uno de los dientes, ¿verdad? Ahora, ahora aquí lo que vamos a hacer es que es importante que el hilo esté colocado bien recto para poderlo sacar, ¿verdad? Porque lo vamos a sacar... Y ahora lo que vamos a hacer es que uno de los ganchos va a ser... O sea, el hilo tiene que agarrar uno de los ganchos y otro no. O sea, uno sí y otro no. Porque tiene que ir calzando sobre los ganchitos. Nosotros tenemos que ayudarle manualmente en el primer proceso, pero ya después va a ser de forma fácil. Este gancho que está aquí, ustedes lo ven, lo ven que quedó prensando, queda por detrás del otro gancho. Y vamos a esperar a que se enganche. Ahora vamos a pasarlo nuevamente por detrás. Ustedes sí ven cómo lo estoy haciendo. Y ahora vamos a seguir el mismo proceso. Yo me estoy fijando que no vaya a quedar ninguno de los dientes mal, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a continuar aquí. Es uno sí y uno no, ¿ok? Uno sí y uno no. Ven que ya lo estoy logrando montar. Solamente esa partecita es la que es un poquito tediosa, pero después de ahí es súper fácil. Es el mismo proceso como al final que ya les voy a mostrar en el video. Cómo también sacarlo. Es un poquito de cuidado, nada más. Pero si tienen todo el cuidado y van a ver que van a lograr tener un tejido bastante bonito. Ok, ya llegamos aquí. Vamos a pasar el hilo por detrás, como quedamos ahí, exacto. Déjame aquí a ver cómo hago para... Exacto, ahí ahora sí. ¿Lo logran ver ahí, chicas? Ahora yo lo voy a tensar acá. Es importante que esté tensado porque si no tendríamos que sostenerlo nosotras. Lo importante de esta máquina es que tiene la gomita y sostiene bien la tabla. Recuerden, chicas, que aquí tiene que ir de forma hacia atrás. Nosotros le vamos a girar la palanca. No sé cómo le dicen ustedes, yo le digo palanca. De forma hacia atrás. ¿Lo ven qué fácil? Ahí va. Ahí va todo el proceso. Realmente creo que, chicas, ya lo logramos. Ya logramos montarlo. Si ustedes tienen alguna otra idea de cómo, qué más se puede hacer en esta tejedora, yo como ustedes también estoy aprendiendo. Y entonces, si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios. Voy a leerlos y también aprender junto con ustedes. Yo les recomiendo que en Pinterest hay bastantes ideas de cómo hacer gorritos para bebés. De cómo hacer ropita de bebé también. Y hay bastantes ideas de cómo hacer bufandas. Ahora hay muchas chicas, muchas chicas jóvenes. Nos encantan las bufandas. Bueno, a mí me encantan. También, no solo a las señoras, sino también a las chicas jóvenes. Ahora les está encantando usar porque está como muy de moda todo lo que es el tejido, ¿verdad? Todo lo que es tejer y el bordado. Pero bueno, chicas, aquí vamos a iniciar un proceso más rápido. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Este es el hilo y vamos a amarrarlo acá. Y bueno, vamos a empezar con todo este proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que bueno, les doy las gracias, de verdad muy contenta por poder realizar este video, recuerde seguirnos en YouTube, también estamos en las redes sociales, así que nos vemos hasta pronto.